La Liga Federal 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 No es así. El pueblo oriental y sectores importantes de la oligarquía oriental están buscando volver a un proyecto que la presencia del Imperio Brasil les prohibía. No perdamos de vista esta contradicción esencial en el seno de las clases dominantes, porque va a ser clave para entender los 33. Es decir, tenemos por un lado la gente de la trata, enormemente ricos, la trata era más suculenta que la explotación de la tierra y que la ganadería, que están encantados con la ocupación portuguesa y brasilera. Tenemos por otro lado grandes aladeristas y grandes hacendados con un proyecto de provincias unidas del sur mucho más abarcativo que se enfrentan a los intereses de la provincia cisplatina. El nombre cisplatina, que le da Portugal a su conquista del sur, viene de aquella famosa conquista de los romanos de la Galia Cisalpina, o sea, la Galia de los Alpes, cuando conquista Francia, cuando el Imperio Romano conquista lo que es hoy Francia, conquista los pueblos francos. De ahí viene lo de cisplatina, como era cisalpina allá. Pero vamos a ponernos un minutito en la cabeza de los habitantes de Montevideo, de ese Montevideo, entre 1800 y 1828. En el fuerte, en 1800, ondeaba la bandera española. En 1807, si miraban para arriba, ondeaba la bandera inglesa, invasiones inglesas. En 1815, si miraban para arriba, la bandera de las Provincias Unidas, sustituida con la entrada de Otorguez por la bandera de Otorguez que todos conocemos. Ahora se baja la bandera de Otorguez y sube la bandera de Portugal. Pero con la independencia de Brasil, se baja la bandera de Portugal y sube la bandera del Imperio. O sea, no daba para asustos. Cambiaba demasiado, lo cual genera también cierta apatía en la gente ante el cambio violento de gobiernos. Pero el problema de la cisplatina es que tiene que ver con una cosa mucho más antigua. Si uno mira en el mapa Uruguay, puede ser pensado como el lógico apéndice sur de Brasil. Pero si uno mira el río de la Plata, como la otra orilla de un estado rioplatense. Y los mapas durante siglos eran tan inexactos que en España todo el mundo sabía que el río de Janeiro era propiedad del rey de Portugal. Que Buenos Aires era propiedad del rey de España. Pero la territorio oriental nació como frontera y tuvo mucho más identidad de frontera de lo que nosotros creemos. Es más, el portuñol era el lenguaje normal de Florida al norte. Después la educación pública y todo fue imponiendo el español de sur a norte. Pero también hay que entender la identidad de frontera que existió siempre en el pueblo oriental. Por lo tanto, la cisplatina no fue vista por todos los orientales como una opresión. Sino que fue vista fundamentalmente como el natural vínculo que había con los gaullos de Río Grande do Sul y con el norte de Brasil. De todos modos, la cisplatina estaba condenada a morir. Porque los aliados ingleses del imperio de Portugal, los aliados ingleses del imperio de Brasil, no querían bajo ningún punto de vista que este estado impetuoso, lleno de riquezas, de recursos naturales, en que se estaba transformando Brasil, bajo control de los mazones que dirigían la corte de Río, no querían los ingleses de ninguna manera que este Brasil llegara hasta el Río de la Plata. Por lo tanto, el imperio de Brasil, minado por las luchas rebeldes de los quilombos, de los patriotas, después de los republicanos, va a tener un creciente aislamiento que va a hacer debilitar el proyecto de tener una provincia del sur que se llame provincia cisplatina. Sumémosle a eso la fuerte presencia de saladeristas y de terratenientes contrarios y entonces podemos entender que la cisplatina no se iba a mantener. Faltaba la chispa para encender el incendio y esa chispa fue el desembarco de los 33. Música